Vamos a hacer, está Catime, que ojo, en esto es muy peligroso, puede ser un tercero, en esto es muy peligroso Jorge Catime, mira que no va a chinear, bueno ahí está, lo de Tyson es un espectáculo, sin duda alguna es un espectáculo Miguel, es un gran amigo, no se puede, no se puede, y es un caballero además, vino a arreglar también, vino a meterse aquí para que el problema no se hiciera más grande con lo del portero de enamorado, bueno saludos a la licenciada Basti Brometi Gómez Priones